Somos tres amigos De verdad Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Nos tres y que la pasamos Contándonos lo que nos pasó Porque somos como hermanos Oye Hernán, cuéntanos Voy a contarles amigos que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Y mucho menos enamorado De ayer Ahora se toca a Daniel Contarnos Que por fin yo encontré La felicidad Que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas Que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Y andaba muy solito Pero eso ya terminó Seguimos con más Red, 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 yeah Con amor, con amor Amigos 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 Cada vez que nos juntamos Con Hernán y Daniel Los tres y que la pasamos Contándonos lo que nos pasó Porque somos Porque somos Como hermanos Oh Javito Oh Javito Cuéntanos Voy a contarles amigos Que vivo feliz Y que no estoy comprometido ni nada Y mucho menos enamorado De alguien Ahora te toca Daniel Contarnos Por fin yo encontré La felicidad Y que no pienso algún día separarme Ya nunca, nunca porque seré papá Amigos Los tres somos amigos Y cada uno cuenta su historia Con tantas cosas Que nos faltan vivir Los tres somos amigos Y falta uno contar su historia Yo soy Javito El mismo que conocen Que andaba muy solito Pero eso ya terminó Los tres somos amigos Saltando, 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 tienes que bailar este cumbia Saltando, 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 tienes que bailar este ritmo Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Oh, 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 con ternura tienes que gozar Oh, 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 de aquí vaya, de aquí vaya Oh, 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 oh Come on, baby Saltando, 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 saltando ¡U.A.L.U.R.A.! Saltando, 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 tienes que bailar esta cumbia Saltando, 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 tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Oh, 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 con tan muda tienes que gozar Oh, 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 de aquí para allá, de aquí para allá Oh, 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 oh Oye chico, tu sabes como se baila el ritmo, saltando Fuiste tú, quererte fue una foto tuya puesta en mi carretera Beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar a tu luz, verte partir un luz Fuiste tú, de más hasta decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no se pescosa Jamás te dije una mentira, te inventé un plantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si con culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo que hay tocado en muerte Nada más que decir, solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz llena del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio de que soy y de que tú quisieras Queriendo despertar tan santo como no quisieras Y no me veas así, si con culpa de ti Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo que hay tocado en muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que hay tocado en muerte Y hoy se desaparece Así te distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo que hay tocado en muerte Nada más que decir, nada más que decir Si quieres insistir Digo, fuiste tú Fuiste tú La luz que hay tocado en buen debate 出來 de mi amor Música No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente O se piensa en el verano cuando cae la nieve Pero que pase un momento, volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos hay que separarse Antes hicimos las maletas, antes de perder el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Ay tú, tú me das el esfuerzo que se necesita para no marchar Tú me das el esfuerzo Oh, 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 oh Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse No sé si hicimos las maletas antes de perder el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza, se necesita para no marcar Tú me das amor Ay tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza, se necesita para no marcar Tú, tú me das amor Oh 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 No me llamas y te la pasas a escondidas Estoy pendiente noche y día el teléfono De este cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Amor a media sol, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a media sol, eso es todo lo que te pido Quise bien que te gustó, ahora no me digas que no Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo Es que este gran amor es quien nos quiere ver unidos Que de mi te enamores, esto es solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con Cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te pinchas cuando quieres a la rosa Mi alma a mi me dice que enfrente a la realidad Que cambia dos amor a medias por una voz Amor a media sol, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Regresame el llamado cuando quieras Si tú lo pides, yo te buscaré Te seguiré queriendo a mi manera Regresame el llamado que fui tu primera vez Amor a medias sol, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Quise bien que te gustó, ahora no me digas que no Ya mi corazón no quiere amores desechables Como quieres que te quiera así que tú me hables Cometes el error y tú me haces el culpable Y esta situación se me ha hecho vulnerable Porque sufrí mi mente y mi alma pide la razón Por falta de tu amor está sufriendo un corazón Por falta de tu amor está sufriendo un corazón Ojalá terminemos con un final feliz Porque yo ya invertí mucho de mi amor en ti Amor a medias sol, quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Sigue la posición musical Ya que sabes quién es hoy Fábio, Romy, con siete años Y ahora quién se ríe Maku Records Y ahora quién se ríe Deja de llorar, deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Y yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo no me puedo contener Y déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo no me puedo contener Y fíjate como suena El colaco ¡Chester! 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 ¡Chestercita! Para todo el conurbano bonaerense HD Chesterlandia Arroba Hotmail Chester al máximo YouTube Chester Z Facebook Como te lo digo Que te necesito Encuentro palabras Para convencerte Que llevo en mi pecho Un corazón que te ama Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida ¡Arriba! 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 Como quieres que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajándolo ¡Arriba! 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 La noche llena un termo En el trabajo No trabajo No trabajo Y pensando Tonta Ya no me importa Ya no me importa Su desconsuelo Que llore Que llore Que llore Que sufre Que sufra Que sufre Que llore Que llore Esa malvada Que pague el daño Que me causó Dale, 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 dale Así, así, así Porque hoy Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que hacer Y yo me dedico a él Amor, amor Abajo, abajo, abajo Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo No te bebes Te quiero comer Te va a encantar Y sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me haga mierda en el amor Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Baila, 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 baila ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos de ti Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja Pues es tu punk girl Es una asesina cuando baila Que que todo el mundo la vea A la que un punk girl Vamos a la playa Procurarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo lo que aire Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta lento Hoy contento Cara Alguien tengo Lento Y contento Cara Alguien tengo Gracias ¡Eh, chanchín! Esta tiene un culo pa' dos tangas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cubia, peposa! ¡Y otra vez! ¡Supercarcado! ¡Supercarcado! ¡Fueve todo! ¡Este! Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila, cubia, toma vino Y se pone RGD ¡Ja, ja, ja, ja! Un culo pa' dos tangas y destrota Baila, cubia, toma vino Y se pone peposa Ella no tira paso No es ninguna gila Ella baila cumbia La cumbia que se vacila Ella no tira paso No es ninguna gila Ella baila cumbia La cumbia que se vacila Ella mueve en la palla Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa Ella mueve en la palla Con la cumbia peposa Baila toda la noche Y le transpira la babosa ¿Qué dice? Un culo pa' dos tangas y destrota Baila, cubia, toma vino Y se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila, cubia, toma vino Y se pone RGD Tu plantas y destrota Baila, cubia, toma vino Un culo pa' dos tangas ya tiene Baila cumbia, toma vino Y se pone RGD Un culo pa' dos tangas y destrota Baila, cubia, toma vino Y se pone peposa Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia se se vacila Ella no tira paso, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia se se vacila Ella mueve las callas con la cumbia peposa, baila toda la noche y le transpira la babosa Ella mueve las callas con la cumbia peposa, baila toda la noche y le transpira la babosa Y dice, culo pa' dos tanga y destrota, baila cumbia, toma, vino, se pone peposa Cumbia, toma, vino, se pone peposa, baila cumbia, toma, vino, se pone rejene Eh, chanchi, mira la siete culo como baila Suporte al lado, suporte al lado, suporte al lado Cumbia, peposa, pa' que a la gorda y le traje la babosa Cala, 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 cal ¡Estábamos esperando! ¡Así que llegó el gran momento! ¡Sigue! ¡No perdemos más tiempo para que puedan disfrutar de un gran show y recitar el video! ¡Entonces, damos las palmas a las chicas, a los gritos, porque llega Néstor! ¡En bloque! ¡Buenas tardes, pasión! ¡Tenemos de toda la balanza a las pibas! ¡Hola gente! ¡Buenas tardes, Argentina! ¡Las provincias! ¡Esto dice! ¡Hace la mano que el show comienza! ¡Lostro en bloque! ¡Pinto la fiesta con una cara en mano y pega que pega! ¡Vamos a ver hasta dónde llega! ¡Suena los barrios! ¡Suena que suena! ¡Bailan los bibles! ¡Bailan las minas! ¡Me pidieron cumbia! ¡No hay un problema! ¡Porque yo tengo cumbia! ¡Hasta la cena! ¡Esto dice! ¡A ver! ¡Esto dice! ¡Porque solo te quiero a ti! ¡Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz! ¡Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti! Sé que tú no quieres eso, entonces deja de empezar más de mí Olvida esos pensamientos, como, 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 dice Sabes que mi amor es solamente para ti, pero no sé si fui pensando eso de empezar Y las palabras arriba, toma, toma, toma Escuchando un amor, que me dé su corazón Y a mi lado siempre, que se escuche canción, a ver Estoy muy solo Ando buscando Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación, yo soy tú y mi aquel ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte y amarte Y las palmas arriba de todos los cumbieros Las palmas, las palmas arriba y las palmas Para todos aquellos que tienen una promesa que cumplir Ven a todos los cumbieros Ven a todo que dices Dale mamá ¡Vamos! 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 Palmas arriba! Palmas arriba Palmas arriba ¿Dónde están las palmas? ¡Las palmas! ¡Las palmas! Palmasados Y las palmas los hinchas de Boca Esta tarde juega ciclón las palmas arriba de todos los cumbieros Las palmas, palmas ¿Cuánto? Tres, al toque Suena, mínimo amor Para toda la gente presente, proviso Dale guacho, escuchá Ahora me pido que yo me marque de tu vida Que yo le sigo una mentira para ti No sé qué hacer, es que mi mente siempre está Y no hay otra que me ocupa el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida ¿Qué? ¿Qué? Suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Desde ahora yo quisiera El que se lo acuerda lo canta conmigo y dice Tu puse mi único amor Eras la mujer de mis sueños Que si te quiero, si te quiero No te dejo Tu puse mi único amor Eras la mujer de mis sueños Que si te quiero, si te quiero Y no te tengo El amor Las manos arriba a todos los jumbielos ¡Esto dice! Si las ves y ya sé que no vendrás Y mi alma se le sangra a dulcemente ¡Que se escuche! No te quiero, si te quiero, si te quiero ¡Si te quiero, si te want Cuando tu corazón lo mentirá Y cuando estando yo aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Sé que ibas a llorar en cara a despertar Llenarás mi calor, llorarás Volverá y la palma, la palma, salí Las palmas arriba de todos los muchachos Y las pibas las palmas, palma, palma Para todos aquellos que tienen un amigo en la distancia Suena lo que dicen Dale guacho, escuchá Fuimos los amantes aventureros Dicándole a alguien donde quiero Con tus besos y deseos De tu cuerpo ardiente Luchó tu amor primero ¿Cómo sigue? Los sueños que soñamos se fumaron Promesas y mis vidas Engaños a escondidas Fueron el motivo por cual Y como casa de las pibes la vacía Hoy somos dos amigos en la distancia De amargura De no poder tenerte A mi lado como ayer Decir cuánto te amo Acariciar tu piel Sé que nunca más Mi amor Sé que no sacas Se pone la borra satán Vamos a presentar un tema nuevo para toda la gente presente Que llama tanto amor Suena y dice Dale papá Vamos a presentar un tema nuevo para toda la gente presente Vamos a presentar un tema nuevo para toda la gente presente La 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 Serga tu amor Ponle a mi lado Y nuestras cantadas fundidas Y un descuidado abrazo Sentiría a la kaña Tuve miedo de verte Desde aquel momento supe No dejaré De quererte 최대 Amgame Amame Como yo te estoy amando Quien�도 Siempre te estaré esperando Junté, mis brazos tan atientes Alégrate, con mis mañanas salí ¡Por cada base, macho! ¡Marce! ¡El aplauso! ¡Oh, mujer recital, por favor! ¡El aplauso de toda la tribuna! ¡Bienvenido! ¡Otro beso, bueno! ¿Qué haces? ¡Marce! Estábamos copados, recopados ¡Qué buen show! Contento, contento de estar nuevamente acá en Pasión Así que muchas gracias a todos los fans que se hicieron presentes Y a toda la gente que está del otro lado también mirando Estrenando temas, estrenando look ¡Cómo te extrañaban, por favor! ¡Ablaca, ablaca! Acá te voy a estar conmigo Bueno, da entonces Este es mejor Ok, 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 bueno ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, bien, la verdad que muy bien Contento estar, como te dije ¡Sí! Y saludos, estoy mejor ¡Qué bueno! Así que gracias a Dios Eso es lo más importante Lo más importante Por supuesto Y además, ¿cuánta expectativa? Vos, o sea, te lo dije Bueno, vamos cada tanto con esto La gente te está esperando en Pasión Te quieren ver La verdad que de todo el país Acá estamos Están disfrutando mucho de tu show, de verdad Empezamos a tocar hace un mes y medio más o menos Pero bueno, acá estamos para la gente del interior Claro, por supuesto Y tenés de aquí, de acá a fin de año tenés un montón de shows Verá, el 7 y el 8 de septiembre vas a estar aquí en Buenos Aires Después tenés el 14, el 15, el 16 También, ¿en dónde, Marce? Sí, va a estar ahí en Catamarca y en La Rioja El 21 y el 22 en Uruguay En octubre vas a estar en Paraguay Y en noviembre en Salta y Tucumán Así que terminate El año Impresionante Terminamos a full el año A full Ay, muy bien Bueno, está bueno eso Escuchame Ahora que ya está, basta Ahora basta de basta Ahora compilas Además que van a, de verdad, insisto Creo que la gente va a estar muy contenta de verte De otra vez tenerte en los escenarios Te extrañábamos mucho Así que estamos felices de recibirte en el programa De verdad Y sé lo que Vea lo que es esta tribuna No entra un alfiler Y todos vinieron a verte a vos Así que te queremos mucho Siempre, siempre agradecido a todos los fans Y a toda la gente más el aguante Y aparte veíamos hoy las caritas Mientras cantaba La carita de felicidad de las chicas Cantando los temas, gritando, sacando fotos Y ese momento, ese instante Que te da la música Que te da un artista como vos A la gente No, tanta alegría y felicidad es impagable Gracias Néstor En nombre de todas las fans Que te estaban esperando Durante tanto tiempo Y viniste Y que estés bien Nos encanta Gracias a usted A toda la gente Y bueno Quiero que me tomen a mí como un ejemplo Por todo lo que pasa en ataque de pan Y cosas, cosas Que se puede salir Adelante Ok Que le den para adelante Que el de arriba lo puede todo El de arriba lo puede todo Por supuesto Nosotros los vamos a despedir La verdad Gracias por acompañarnos Durante todo este día hermoso Todos los sábados De todo el año Los queremos mucho De verdad, gracias Un hermosísimo programa Hemos tenido esta noche Lo podés revivir a partir de las 2 de la mañana En la pantalla América En la repe de Pasión Mañana a 10 y media Para los más chiquitos El universo de Lourdes Entonces Con todos los personajes Y todos los amigos Nosotros la semana que viene Nos volvemos a juntar En esta cita obligada De 12 a 18 Que es Pasión de Sábado Un oasis En la vida de los argentinos De música Y de buena energía Vamos todavía Buena semana para todos Seguimos con Néstor En bloque ¡No! Cómo olvidarme de aquel día, este silencio quedaste sin vida, un beso te di, no sé si lo sentiste, una lágrima mía quedó en ti. Cómo dices, hablamos un rato, antes que partiera, dijiste que amo, como si no lo supiera, que siempre te extrañó, y que me hace mucho, y las palmas arriba de todos los pumbieros, las palmas, palmas. Palmas arriba, las palmas, no se escuchan las palmas, 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 palmas arriba, las palmas. Esto dice, corta la base o aquí. Estoy muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di, quisiera saber dónde estás, para que te quedes bien. Muy triste, no puedo dormir, pensando en el amor que yo a ti no te di, quisiera saber dónde estás, para que te quedes con la oportunidad. Y me pongo a analizar, que estabas conmigo y ahora no estás, pero es tan tarde para analizar, por qué te has marchado. Dice, mis días sin ti son tan largos, desde el momento en que tú te has marchado, no duermo pensando en ti, perdona mi amor por hacerte sufrir. Y te partas sin avisar, dejando un amigo de esta soledad, te aleja mi cuerpo porque te pasé, es que no sabe lo que te hice. Estoy tan solo aquí, en la habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Estoy tan solo aquí, en la habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Yo más arriba, los hinchas de mí, palmas arriba, los hinchas de boca. ¿Suéna, Bebu? ¿Como dice? Dale guachín. ¡Gracias! 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 De nada vale ya Querer volver atrás Más de nuevo ¡Ya termino! ¡Gracias! El padre de Adriano Mira como estamos riendo Yo con este ritmo Le doblo, le recopo a Bacal Y para toda la gente que se está aquí Para Padrito, guacho, un saludo, guachín Dice, ah, tú sabes que soy tu amigo Te tengo que contar que lo que fui de ti Empezaba a la noche cuando estaba tocando La vida que me decía a ti ¿Y qué dice? Dentro de la zona de la que tengo que decir ¿Qué? Déjate de cuidar y lo hagan más y lo ponen Las pibas meñando la cola pa' abajo Y alguien venga pa' abajo, ¿cómo ves? Alguien venga pa' abajo, ¿cómo ves? Cajote, una vez más Alguien venga pa' abajo, ¿cómo ves? Palmas arriba de todos los muchachos Las pibas, las palmas, las palmas, palmas Las manos arriba de todos los cubieros Con esta nos vamos Y esto dice ¡Dale, guachín! Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana De que no saltas una anticumbia Saltando una calle Que me separa Y el amor no es un chico en nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, quien busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que hay venganar, mañana asomará su cara angelical. Y mi amor, quien busca de ella va, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que hay venganar, mañana asomará su cara angelical. Y adónde están las palmas, arriba del palma. Y adónde están las palmas, arriba del palma. Y adónde están las palmas, arriba de todos los cubieros, las palmas. Amigo mío, quiero que escuches lo que voy a decirte, me encuentro solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós. Amigo mío, quiero que conoces de mis venas y alegrías. Díselo a ella, cuéntale de mi dolor, que las noches son marcas.